Bueno, ahora nos toca cubrir las paredes Vamos a pintar ahora rápido y curioso A ver si me ven de ahí Claro Si, ok Aquí comenzamos a darle un rato Un rato El control de ello es super, super, super fácil Vamos a ver Así, para que corte Para que no me aparezca en línea Ahí está Aquí vamos Ahí ¿Estás listo? Vamos a ver Vamos a dejarlo cubierto Con una mano No con una mano, sino con una pasada Miren, ya tenemos estas paredes Estas paredes pequeñas Y ahorita vamos a clavar Pero Como es de reclado, lo tengo más cerca Le damos aquí Un rato 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 tomarlos y la posadita completa y la posadita completa así como ya porque arriba ya no la puedo pasar no hay porque ya oye 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 hace la película rápido y curioso y llegó buena ahhh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.